Estoy atada a ti Si te digan la verdad, no me pienso desatar, así me muera Iré pegada a ti, esperando tu señal, para darte lo que usted ordene y mande Y si quieres que te digan la verdad, no te pienso abandonar, así me maten Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida, me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer contigo, yo solo te sigo, lo entiendas o no Te guardo para ti, lo mejor que puedo dar, porque eres tú lo único importante Y si quieres que te digan la verdad, jamás te dejaré, así me maten Seré siempre tan fiel, como un perro guardián, a tu lado siempre sea como sea Y si quieres que te digan la verdad, jamás te dejaré, así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida, me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer contigo, yo solo te sigo, lo quieras o no Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida, me llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me has hecho esclava de tu amor Algo que quieras hacer contigo, yo solo te sigo, lo quieras o no Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás Y es que no sirvo para estar sin ti, y es que me pierdo donde tú no estás